Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el centro Caras y Caretas por AM750 en Buenos Aires ya, la semana que viene también estaremos jueves y viernes haciendo la matinee a las 8 de la noche aquí en la calle Venezuela, 3.30. Hablaremos de espadas. Un aipalaje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Por ejemplo, la bandera invencible, o por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones. Desde luego ni las lámparas estudian ni las banderas vencen, pero la eficacia de este recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en esta retórica de un modo literal, y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía recibir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskanderbeg. Iskander creo que quiere decir Alejandro, pero este héroe de Albania se llamaba Iskanderbeg. Bueno, esta espada es un ejemplo perfecto de la relación espiritual entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía, un soldado valeroso se hacía automáticamente más afilada, o más resistente y más mortífera, desde luego. En cambio, si la manejaba un hombre sin instinto, matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas podía arañar la piel de un enemigo. El guerrero Franco Roldán, que derrotó casi solo a un enorme ejército de infieles, esgrimía la espada Durandarte, como saben ustedes, ¿no? La vaina de esta espada era de oro, estaba llena de reliquias, había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, tenía ahí colgando los pelos de San Dionisio, y hasta un trozo de la túnica de María. Todo eso tenía en su empuñadura y en su vaina la espada Durandarte. Replandecía de tal forma que no era posible fijar la vista en ella, de encandilada. Su origen parece ser sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlo Magno que se la diera, me refiero a la espada, a uno de sus condes principales. Carlo Magno la ciñó entonces al costado de Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y tierras. Era un arma tan bien templada, fíjese, que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca y no pudo ver. Bueno, tiene que ser muy mala una espada para que la golpee contra una roca, un moribundo y la aparta. Bueno, no pudo. Entonces la escondió. Roldán la escondió para que no cayera en manos de los enemigos. Y todavía está escondida la espada Durandarte en algún lugar de los Pirineos. Los visitantes que hacen excursiones en los Pirineos no dejan de buscar nunca, aunque sea un rato, la espada Durandarte. A veces encuentran otras espadas que no son la Durandarte. La Durandarba, dije. No, la Durandarte. Esa la encontraron. Otra espada, la de Sigmund Volkssung. Volkssung. Esta espada apareció clavada por Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, en el tronco de un árbol. Y Sigmund Volkssung fue el único guerrero con fuerza suficiente para desclavarla. Nada podía romper esta espada y defendía a quien la portara de todos los golpes de los enemigos. Vos ibas con esa espada y chau. Chau que... Estoy saludando... No, continúe con el informe. Sigmund blandió la espada hasta que Odín decidió que debía morir. Mirá, tenés que morir, le dijo. E hizo que el arma se partiera en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, Sifrido, el famoso Sifrido, hizo que el herrero Mime la reparara. Y sólo con esta espada pudo darse muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. Bueno, me acuerdo, hablando de espadas clavadas, ya que hemos dicho que esta espada apareció clavada por Odín en un árbol, a la espada encontrada por Arturo, la espada Excadibur, que estaba clavada en la piedra y que solamente el rey legítimo podía desclavarla y cosas así. Bueno, al final pudieron matar al dragón Fafnir, pero de todos modos Sifrido no tuvo un buen fin. Un tal Gusum lo mató mientras dormía. Y ya herido de muerte, Sifrido tomó la espada y la arrojó con las fuerzas que le quedaban al asesino y lo partió en dos, lo partió. Pero se murió, él se murió. Con la última fuerza que le quedaba lo partió en dos al asesino, pero él murió. Así que con eso le estoy dirigiendo todo. Con la muerte de Sifrido se perdió el rastro de esta espada mágica que junto a la Durandarte pasa a engrosar la enorme colección de espadas perdidas que hay en el mundo. El destino de toda espada mágica es perderse. Otra espada fue la espada de Tir, nada menos que el señor de la espada en los mitos nórdicos, ¿no? También a veces se lo conoce como el señor de la guerra. También era hijo de Odín y de Friga, como casi todo el mundo. Había sido fabricada esta espada por los enanos y tenía la virtud, es la espada Gunning, ¿no? Tenía la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor. Recuérdese que Tir era un dios manco, el manco Tir. Cuando los dioses del Asgard quisieron atar al lobo Fenrir, recuérdese aquel lobo tremendo, ¿no?, que amenazaba al mundo, debieron recurrir a un engaño. El lobo era tan enorme, tan enorme, que podía abrir su boca haciendo que sus maxilares tocaran el cielo y el infierno, respectivamente. Y dice, dice, dice en el relato, y la abriría más si hubiera espacio. Bien. Dice, los dioses entonces decidieron fabricar una soga que no podía romperse. Estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Es decir, que estaba hecha de cosas que no existían. Entonces, una vez que pudieron fabricar esta espada, esta espada, no, esta soga, que no podía romperse, le pidieron al lobo que se dejara atar para probar la fortaleza de la soga y la del lobo. Y todo con la promesa de desatarlo después. No, después te desatamos, loco. Le dijeron a Fenris. Fenris, o Fenrir, exigió una garantía. Dice, yo me dejo atar, pero alguien tiene que poner su mano en mi boca como garantía. Y todo se miraba. Así dice, si ustedes me atan y después no me quieren desatar, yo me lastro la mano que tengo en la boca. Bueno, nadie se atrevía a efectuar aquel depósito hasta que apareció Tyr, que con todo valor puso la mano en la boca de Fenris sabiendo que se le iban a morfar porque la intención de los dioses era dejar atado al lobo. El lobo se dejó atar cuando vio que no podía librarse de aquella soga y dijo, desaten men y cuando no lo desataron le lastró la mano a Tyr. ¡Ah, por favor! Manco y todo, el dios Tyr pudo meter, supongo yo que con la otra mano, su espada en la boca del lobo con la empuñadura apoyada contra la mandíbula superior y la punta en la inferior. Y así quedó para siempre. Y de la boca de Fenris brotó tanta sangre que terminó creándose un río al que se llamó Fong. Se dice que Fenris se soltará el día del ocaso de los dioses, el día del Ragnarok y ese día se comerá al sol y a la luna y creo que es Fenris el que matará a Odín. Entre los piratas de Isla Tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso de su poseedor. Las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja, por la empuñadura y a veces por el marido. Y después esperaban confiadas a que el hombre volviera. En virtud de esta leyenda se ha compuesto una hermosa milonga criolla que se llama Tu Vuelta y que la cantan las mujeres criollas mientras esperan que su héroe regrese de interminables y lejanas guerras. Escucharemos ahora a Nelly Omar cantando Tu Vuelta. Gracias. Gracias.